...una persona muy interesante, hablando de ese mundo del exoterismo, que ella interpreta y tú me vas a perseguir por aquí, ven por acá, mi India querida, ella es una mujer extraordinaria, que ella interpreta las líneas de tu mano, mira, antes de llegar a Manjula yo te quería preguntar una cosa, los tantos me siguen llamando, pero papá Dios me llama más, Yolandita, déjame preguntarte una cosita, mi amor, tú sabes las cinco mentiras que le dicen los hombres en la cama a la mujer, a ti te han dicho alguna, una bien buena de esas mentiras grandes, que te han dicho, que yo soy bonita. ¿Cómo estás Manjulita? Pero ella es bella, hola mi corazón. Mira, ella es Manjula, India. Pero si eres preciosa, ¿cómo tú estás mi corazón? ¿Cómo tú estás? Dame la manita, dame la manita. Ay, yo estoy sufriendo. Pues como que algo, no, no estás sufriendo nada. Mira, a ti las penas no te duran mucho tiempo, ¿sabes? Sí, porque las agüitas te las llevan rápido, sí. Dame las otras si quieres. Yo me paso el día ríéndome muchísimo. Sí, no, pero sí, eso es lindo, esos son tus guías espirituales, porque fíjate que tú, se adelantaron un poquito, porque tú eres una persona muy espiritual, ya tú no puedes separar, esto es físico, esto no es, o sea, todo, todo, todo. No me puedo esconder. No se puede esconder. Tienes que tener cuidado de dónde, de dónde te metes. Vienes de una línea de fuerza por las mujeres en tu vida. Tienes un nexo muy hermoso, muy, muy fuerte con tu abuela, con tu bisabuela, con todas las mujeres en tu familia, que todas ellas eran, sanaban de una manera o de otra, ¿verdad que sí? Sí, eran muy espirituales. Eran muy espirituales también, por eso que te dice, todo lo que tú tienes, te lo has ganado, nadie te lo ha regalado, es por derecho propio que lo tienes y por derecho propio, que todas esas cosas también, que a lo mejor se han ido en tu vida, van a regresar multiplicadas. Ay, que sea así. Eres una persona sumamente generosa, por eso que a veces las personas, este, abusan un poquito, porque ella ve, ella, lo que te explico, te explico que es que tú miras a una persona y ves su esencia, y entonces el ego que hay ahí, que es tramposito a veces, pues tú no lo ves, y entonces por eso que te disilusionas un poquito. En el amor también has tenido tus afectos y tus pruebas, porque tú te vuelcas, tú eres todo amor, es toda pasión, ella lo que, ella no tiene como que, que, este, términos medios, ves, ella se entrega completo, y es que eso funciona para ti, así que eso está perfecto. Ay, qué bueno. Eso es que, si no hay amor, no hay nada, es correcto. Qué bueno, gracias, Maño. De nada, gracias. Muchas gracias, ya viste, India, y no se vayan que ya volvemos con las cinco mentiras que lo dicen los hombres a las mujeres en la cama, y donde ahí tienes, ya volvemos. Ahora te voy a presentar a una mujer fabulosa, cachendosa, es un poco disparatada ella, pero siempre tiene una sección todos los jueves aquí. Su nombre es Lucy Perrea Gordo. Bienvenida. Muy bien, muy bien. Ay, Dios mío. Y yo que pensaba que los españoles habían exterminado a todas las indias. Ay, Dios mío. Y que era la india de acá. Qué honor, qué honor. ¿Sabes una cosa, bichosa de paso? Me encanta, me encanta cuando tú interpretas a la lupa. Es fabuloso, sí. Con esa tranca que tú tienes, esa tranca de voz. Estás como yo, vivita ahí, culiando. Culeando, coleando. India, ella es Lucy Perrea Gordo. Ay, yo te llamé Lucy Perreando. Gusto. Gusto, susto, porque es que yo voy a estar en una bulimia romántica con ustedes. Y ustedes son dos cantantes bien profesionales. ¿Verdad que sí? Sí, mira, este, vamos, vamos a hacer esa bulimia. Este, vengan por acá conmigo. Miren, ahí también, ya está ahí un piano. Vengan por acá. No, no, no. Yo voy a cantar también, yo voy a tocar el piano. Déjame llevar el... Espérate, no, ya voy, ya, pero esta mujer se volvió loco. Está el piano muy fea. Mi bello público. Ay, Dios mío. Les voy a interpretar una canción de mi propia inspiración. Este, es una canción muy bella que se llama Mi Bello Público. Este es mi propia... Este es mi propia auditoría. Bueno, dice así. Cada uno de ustedes, sean rizos, sean lacios, forman parte de mi gran totalidad. Y lo siento muy adentro, formando un bollo cielo, de estrellas y planetas. Y algo más, y como yo los mam, nadie los podrá amar. Mi bello público, son la razón por la que estoy aquí contenta. Sin pretender, ser gran cantante ni un profeta. Soy su anfibiona, luz y perrella, gordes. Vivirá y coleando, de blanco, hasta el hueco, mi amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué macho, qué macho! ¡Pacho, pacho! ¡Ay, Lucy, yo no sabía que tú tocabas! ¡Ay, yo como toco! Yo toco de todo, pero es orgásico. ¡Órgano! ¡Órgano, órgano! Yo estuve en el condensatorio de música. ¿Verdad? Yo siempre quise estar en las orquetas sinfónicas. ¡Orquesta sinfónica! Dios mío, a lo mejor ustedes me pueden ayudar a hacer un disco. Sí, porque ustedes son unas cantantes, ya ustedes saben, bien consangradas. Y después yo hablo con nuestro productor, Tony Molleja. Y con tu marido, este Topi Mamerro, para que me lo produzca. ¡Ay, Lucy, yo creo que es mejor que te despidas! Imagínense, sí. Pues me voy a despidar en mi bello público. Se despide su anfibiona, Lucy Perrea, vivita y coleando, ¿eh? De puto en blanco. ¡Hasta el huevo! ¡Mierda! Gracias, Lucy, gracias. Es que a ella se le enreda un poco la lengua, India. Yo no sé si te diste cuenta. Yo creo que es mejor, yo creo que es mejor llamar a nuestro maestro que toque al piano para ver si tú cantas un pedacito de... A ti te gusta mucho cantar las canciones de La Lupe. Tú creo que grabaste una canción que a mí me gustaba cantar también. Esa que decía que te pedí, ¿qué te pedí? Ay, no te diste. Pues así, ¿verdad? Vale, dale, 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 yo te sigo. Pedacito. Sí, porque es el micrófonillo. Míralo aquí. Gran amigo. Que te pedí que no fuera leal, comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y que no le di que pudieran sus manos poner. Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. No pudo ser. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más, holandita, y pide. De lo que yo puedo darte, no me importa entregarme, entregarme a ti sin condición. Pero que te pedí, tú no puedes al mundo decir. Gracias. 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 Gracias.